Olla que coxa más linda, más chea de grasa Es la menina que vemos qué pasa En un doce balanço, camino del mar Posado con po dourado, el sol de Ipanema Para el su balanço, es más que un poema Es la cosa más linda que yo ya vi pasar Ah, por qué estoy tan sozínio? Ah, por qué todo es tan triste? Ah, la belleza que existe La belleza que no es so miña Que también pasa sozínio Ah, sea la subece que cuando ella pasa O mundo sorrindo se enche de grasa E fica más linda por causa do amor Ah, sea la subece que cuando ella pasa Ah, sea la subece que cuando ella pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!